Esta muestra que llevamos adelante, que le hemos dado continuidad en el tiempo, cada año mejora el nivel de los artistas, el nivel de las presentaciones, los trabajos, o sea, realmente va identificando como distrito respecto a todo el mundo del arte de la zona. Yo soy María Victoria Durini, secretaria de la Fundación Durini. Bueno, estamos acá otra vez festejando el Salón Primavera, como siempre, y que nos prestan este maravilloso palacio, que bueno, es de mi familia, pero además es de todo San Fernando. Cada vez tenemos más público y cada vez hay más postulantes que se presentan de todo el país para este concurso. Es un orgullo participar de este salón. Mi agradecimiento al Intendente Andriotti, el lugar que se brinde a la sociedad de San Fernando, este lugar que es ejemplar, un patrimonio histórico, que es importante que lo vea toda la gente de San Fernando y que lo conozca, ¿no? Muy linda posibilidad, el concurso otorga poner en el palacio, que es un lugar excelente, muy lindo, y bueno, la verdad que es muy gratificante para mí poderlo. Me interesa porque yo hago un tipo de obra, trabaja sobre el territorio en el que vivo, en el que habito, que comparto con mucha gente y siempre es interesante mostrarla en el lugar donde la hice. Me parece una oportunidad única para visitar este palacio y me parece espectacular las obras, cada una de ellas es maravillosa. La verdad que es un lujo, no tengo palabras para describirlo gratamente, es un lujo, es un orgullo, y está muy bueno que exista un lugar en San Fernando donde se pueda reunir todo el talento que hay, tanto en San Fernando como en otros lugares que han podido participar en este salón. Me parece maravilloso que se conserva todavía toda una tradición y por otro lado, una contemporaneidad muy importante, que está dada en las obras que fueron premiadas. Siempre la presentación de artistas sanferlandinos a los cuales le damos mención especial, artistas del resto del país, de Buenos Aires, de la provincia o de otras provincias, que se suman a esta muestra y que cada día toma más prestigio.